Y bueno, vamos a iniciar con la información y para mí es un placer saludar a mi compañera Mania Jaramillo, quien nos tiene informaciones y haya estado dando seguimiento a la investigación del Zapotillo sobre esta inviabilidad económica que ven Banobras y Fonadín. Y bueno, las autoridades locales ya han tenido reacciones al respecto, pero ahora pues vamos a estar platicando de esta particularidad que pareciera que están esperando a que entre en el cambio de administración federal para ver qué pasa con el proyecto del Zapotillo y esperanzados a que Andrés Manuel López Obrador pueda desatorar este proyecto. ¿Cómo estás, Mania? Buenas tardes. Hola, Carmen. Buenas tardes. Y a todo el auditorio de Zona Franca, pues como lo comentas, ya parece que la postura de las autoridades locales aquí en Guanajuato pues es darle plenamente al presidente electo Andrés Manuel López Obrador pues ese beneficio de la duda, ¿no? Tras esta promesa que ya hizo de que aquí en León, bueno, en Guanajuato vamos a tener la presa del Zapotillo. Estuvimos hablando con el presidente del Consejo de Zapal, Roberto González, y como lo dijeron en días anteriores el gobernador y algunos integrantes de este consejo, él también se suma. La esperanza es que una vez que entre ya en funciones a días de que entre en funciones Andrés Manuel López Obrador se dé el sí total al acueducto del Zapotillo. Ya lo hemos venido diciendo, no es un proyecto que va a arrancar de inmediato, que habrá que ver cuánto dinero es lo que viene en el presupuesto. Pero, pues bueno, las autoridades dejan en claro que no hay plan B. El proyecto está ahí. Decía Roberto que para empezar ya hay un proyecto ejecutivo. La obra ya está avanzada y que, bueno, será solamente cuestión de coordinación, de que las autoridades que tienen a su cargo este proyecto que es la CONAGUA y en este caso aquí en Guanajuato la Comisión Estatal del Agua se hagan cargo de este proyecto. Para mí, si es como una opinión, pues bueno, finalmente es quitar las manos, esperar a que entre el gobierno federal. Se tendrá que apoyar obviamente con recurso, pero bueno, ahí está la promesa, ¿no? Sea o no... Ah, bueno, porque hay que recalcarlo, ¿no? El presidente del Consejo de Zapal mencionaba que hasta ahora y en estos siete años que llevan en el proceso la obra, no hay absolutamente ninguna autoridad que haya declarado inviable técnicamente el proyecto, pero como lo dimos a conocer en Zona Franca el día martes, si hay dos documentos, uno de Banobras y otro de Fonadín, en el que dicen que financieramente el proyecto ya no se le debería de seguir inyectando recurso porque, bueno, no se sabe con certeza si este pueda concluir. Entonces, ahora lo que dejan ver las autoridades es que únicamente hay que esperar a que llegue Andrés Manuel, que llegue el dinero federal y habrá que estar pendiente de cuánto es lo que tardan en finalizar este proyecto. Bueno, y además, ¿qué tipo o qué nivel de autoridades son las que señalan esta inviabilidad económica? O sea, si a lo mejor fuera una autoridad municipal sin los estudios suficientes o estudios técnicos, pues bueno, podríamos decir que... Ajá, o dudar, ¿no? Ponerlo en tela de juicio, pero tú tuviste estos documentos, más de 800 páginas que revisaste detenidamente y, bueno, descubres este veredicto, pues tanto esta autoridad, Manobras Fonadín, dos dependencias fuertes, dos apartados fuertes que efectivamente no se hicieron esta declaración, pues es por un señalamiento técnico y, bueno, pues vamos a ver qué pasa. Pareciera que sí están dejando esto en manos del gobierno federal, del próximo gobierno federal. Y si te parece, tenemos las palabras del presidente de Zapal, que pudiéramos verlo para ver qué opina sobre este trabajo de investigación que tú hiciste. Adelante. Mira, sí los conocemos. Yo vi la nota y creo que hay una imprecisión en la nota. Sí hablan de eso, pero, bueno, te lo hago muy claro. El proyecto es viable técnicamente. No hay ningún documento que diga que técnicamente no es viable. Creo que hubo alguna confusión. Sí hubo una inviabilidad, pero por parte de Avengoa. Es un tema financiero de la empresa. O sea, para Avengoa, si era para Avengoa, financieramente era inviable el proyecto, dadas sus circunstancias de que estaba en un problema financiero. Entonces, para Avengoa era inviable. O sea, ninguna... O técnicamente nunca ha sido inviable. No hay ninguna información de ninguna autoridad que diga que el proyecto técnicamente sea inviable. Pero financieramente... Sigue siendo para Avengoa. No, pero para las autoridades federales. Siempre el proyecto hay que revisarlo para ver en qué situación financiera se puede generar. Pero aquí el tema es que el proyecto es viable técnicamente y tenemos que buscar los comos para llevarlo a cabo. Ahí está, ¿no? Lo que comenta Roberto González. Él habla de una imprecisión porque Avengoa, si recordamos, el año pasado manifestó a nivel internacional, Avengoa en España, presentó una crisis financiera y ellos se cansaron y se cansaron de decir en muchas instancias que eso no afectaba sus convenios y sus contratos que tenía aquí Avengoa, México, que es una sociedad. Pero bueno, finalmente vimos que sí está afectada porque el año pasado, en agosto, presentan una renuncia sin responsabilidad, abandonan el proyecto, tiene el proyecto ya un año detenido y ahora la empresa está peleando una indemnización. La cosa también aquí es que documentos oficiales, como lo decías antes de escuchar al presidente del consejo, pues lo dicen muy claro, ¿no? Y lo mostramos y podemos volver a mostrar estos documentos oficiales de Avengoa señalando y dudando de este proyecto millonario que bueno, ahora se calcula en 17 mil millones de pesos. Y bueno, como lo mencionas, ya es un asunto que lleva trabado varios tiempos, pues ya prácticamente un año que no se ha dado ningún tipo de avance en lo absoluto. Yo creo que las autoridades ya debieron tener un año para pensar, para replantear, para considerar que a lo mejor no es la opción mágica que todos creemos. Porque además, bueno, una cuestión es que se pueda dar la construcción, que efectivamente se termine el acueducto, pero luego también hay que considerar de dónde va a llegar el agua. También esto ha sido comentado incluso por Juan Guillermo Márquez, que también tú has hablado con él, sobre la cuestión hidrológica para garantizar el abasto de agua. Yo creo que ya debería ser cuestiones que las autoridades locales tendrían que estar considerando, como lo mencionas, para un plan B. No, y ayer le preguntábamos al presidente del consejo si ya habían pensado o si ya era tiempo de pensar en un plan B para León, en dado caso que el proyecto se retrase, que no se cumpla o que definitivamente no se haga. Y no me dijo nada, simplemente me dijo que Zapal, como la autoridad del agua aquí en León, está enfocada en rendir mejor el servicio del agua, en tener un mejor reuso, en reducir el tema de las fugas, pues concentrarse en el trabajo. La cosa que va a hacer es con qué van a trabajar si posteriormente en unos años León ya no tiene agua. Entonces habrá que ver posteriormente qué plan hay, qué desenlace tiene, ya estaremos viendo el presupuesto y bueno, esta novela, cómo termina. Y bueno, efectivamente ya hay un compromiso del gobierno federal, pero ver también de qué manera se asume para saber si será o no viable este proyecto del zapotillo y en qué tiempo se puede complementar. Pues bueno, Manía, en este tema terminamos, pero traes otro tema importante que se dio también la mañana de este día. Sí, estuvimos en el C5, en el puerto interior, en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Pública. El gobierno del estado, bueno, primero se dijo que el gobernador iba a estar entregando unas unidades y equipamiento a los alcaldes de 19 municipios. El gobernador no pudo asistir, en su lugar estuvo el secretario de gobierno, Luis Ernesto Ayala Torres, quien entregó patrullas, entregó chalecos balísticos y entregó también algunos cascos. Son 13 unidades, 200 chalecos y 60 cascos que rondan en los 12 millones 227 mil pesos. Ellos hablaban de este compromiso que hicieron, si mal no recuerdo, el martes o el miércoles, que fue la instalación del consejo y la presentación de la estrategia de seguridad por parte del gobernador. Y hablaban que precisamente esta entrega forma parte de este fondo de 600 millones de pesos para el fortalecimiento de las policías municipales. Es uno de los compromisos que el gobernador Diego Sino hizo durante su campaña, apostarle a que sean las corporaciones de elementos de la policía municipal a los que se les dote de recurso, a los que se les dé más capacitación, a que se les mejore su sueldo, tengan una mejor cobertura de seguridad incluyendo para su familia. Entonces, bueno, esto pareciera que es una pequeña parte de este compromiso. Se entregaron hoy. Tuvimos la oportunidad de hablar con algunos alcaldes y aunque están pues contentos con este nuevo equipamiento que les llegó a partir de hoy, pues sí señalaron que hace falta sobre todo más patrullas y también el reclutamiento, que es un tema que se ha estado tocando. Bajan mucho los elementos de la policía municipal. No hay ninguna corporación completa en ningún municipio. Todos tenemos el déficit de elementos y pues era algo en lo que se estén enfocando, además de seguir esperando el apoyo del gobierno del Estado en patrullas, en machalecos y en equipamiento. Además fue particularmente para algunos municipios, ¿no? No para todos, o sea, fueron algunos con características especiales. Sí, hablamos por ejemplo de municipios como Doctor Mora, Purísima, Yuridia, que son municipios pequeños que no tienen acceso a los fondos federales, ¿no? Sabemos que a mayor población los fondos federales mandan alguna cantidad de dinero en el Fortaseg, que ahora tiene otro nombre, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Y mandan este recurso, bueno, para que se complemente, digamos, con lo que no llega de federal. Ahí vemos Cuerámaro, Abasolo, Purísima del Rincón, también recibió dinero, perdón, equipamiento, Romita. Pero hay que decir algo, este equipamiento, que son las tres unidades, los 200 chalecos y los 60 cascos, se reparten entre todos. Entonces, las cantidades no son totalmente grandes. Exactamente. Ni siquiera de unidad por municipio. No, ni siquiera alcanza de una unidad por municipio. Incluso hablamos con el de Doctor Mora, no, el de Yuriria, y él nos dijo que le tocan dos unidades, ¿no? Entonces, ahí hay un desequilibrio, pero el enlace de comunicación del secretario de Seguridad, Álvaro Cabeza de Vaca, porque recordemos que, bueno, ellos ya no hablan ante los medios de comunicación, mencionaba que es parte de una entrega que se estará dando paulatinamente, ¿no? Entonces, posteriormente, seguramente habrá otras entregas y les darán más equipo. Hubo también a quien no le tocó patrulla y únicamente se llevó algunos chalecos y cascos para sus elementos de las policías. ¿Tienes algún material, Vania, que estuvieron recabando hoy temprano, algunos insertos? ¿Con quién platicaste? Sí, estuvimos con el secretario de Ayuntamiento, pero si quieres, tenemos por ahí el audio del evento para los mensajes que dieron sobre este tema y la importancia de tener este equipamiento. Muy bien, pues vamos a verlos. Tenemos una estrategia bien pensada. Las directrices muestran claramente que las policías de nuestros municipios deben de ser organismos capacitados y dotados de tecnología para asumir los nuevos retos a los que todos nosotros estamos enfrentando. claramente lo señalo. Queremos municipios y policías ejemplares. En este sentido, estaremos apoyando a los municipios donde el equipamiento es esencial. Un elemento bien equipado, capacitado y comprometido con su vocación de servicio va a ser una pieza clave en el combate contundente a la delincuencia. Hay que introducirlos en el uso de herramientas tecnológicas para su propia seguridad. Debemos procurar construir cuerpos de seguridad inteligentes que sepan actuar y tengan la capacidad de resolver los problemas que se presenten y que a su inteligencia y buen juicio sea la principal arma para la prevención y el esclarecimiento de los delitos. Como bien lo planteó nuestro gobernador, una de las prioridades son los municipios y sus policías. Inclusive, me atrevería a decir que es una de las principales prioridades dentro de este gobierno. Por ello, se ha dispuesto la creación de un fondo estatal para el forzablecimiento de la seguridad pública municipal. Es un presupuesto multianual para capacitación, profesionalización, equipamiento, infraestructura y tecnologías. Con claridad, señor gobernador, ha expresado que es en el ámbito municipal donde más se requiere el reforzamiento de las corporaciones. Ahí están reafirmando tanto el secretario de Gobierno como el secretario de Seguridad del compromiso que se hizo en campaña de fortalecer a las policías municipales de todo, de equipamiento, de sueldo, de patrulla. Y este claro mensaje que da Luis Ernesto Ayala, si no tenemos a una policía capacitada, pues es imposible dar este combate a la inseguridad que hoy, desgraciadamente, vivimos en el estado de Guanajuato. Pues bueno, María, ahora la apuesta de este gobierno estatal es fortalecer a los municipios. La del pasado era generar un mando único. Vamos a ver qué tal les va con esta estrategia de seguridad. Por lo pronto, bueno, es interesante ver que en esta semana ya se han dado varias acciones de seguridad puntuales, concretas. Ojalá funcionen. Vamos a ver a la expectativa de si tiene un impacto o no en los índices de violencia. Sí, y agregar nada más. Hablamos ya después en entrevista con el secretario de Gobierno, con Luis Ernesto Ayala Torres. Y hablaba de este tema a nivel nacional con el tema de la Guardia, ¿no? La Guardia Nacional que tiene de propuesta Andrés Manuel López Obrador y que, bueno, ha traído ahí alguna polémica, voces en contra y a favor. Y ahora esta consulta que quiere lanzar para ver si la gente quiere o no la Guardia Nacional dio su opinión. Él mencionaba que cualquier propuesta que venga a favorecer al estado de Guanajuato van a estar a favor, siempre y cuando pues exista una coordinación. Hasta ahora parece que el gobierno del estado va en total alianza con el próximo gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador. Y fue lo que comentó, ¿no? No dio mayor polémica al asunto, no quiso entrar ahí en ninguna crítica. Dijo que habrá que esperar una vez que entre después del primero de diciembre López Obrador. Y entonces ahora sí, sentarse, coordinarse y ver de qué forma Guanajuato va a entrar en esta dinámica nueva en la estrategia de seguridad nacional. Pues sí, ya veremos que de una semana para el inicio de la siguiente administración. Ojalá que esta disposición de ambas partes continúe durante el resto del sexenio. Así es. Y que no se politice el tema de la seguridad, que yo creo que es algo que nos preocupa a todos. Pues te agradecemos mucho el reporte, Vania. No, al contrario. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias.